Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Marielis y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, hoy les mostraré más de 15 ideas para hacer bordes y divisores para los márgenes y divisiones de sus tareas, trabajos o para lo que lo necesiten, están muy fáciles de hacer así que espero que les guste. No se olviden suscribirse al canal para ver más videos como este, ahora si vamos a comenzar con el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno mis amigos del internet, eso es todo por este video, espero que les haya gustado y que lo puedan poner en práctica. Si quieren ver más videos como este no se olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que si estén al tanto de los nuevos videos que estaré subiendo. Recuerden que este tipo de videos los subo todos los lunes. Por lo pronto yo me debo despedir por el video de hoy, espero que ustedes estén súper bien, que desito, me los bendiga mucho. Yo soy Marielis y tú y yo nos veremos en un próximo video. Chao. Chau. Chau. Chau.